Con la presencia de Manuel Marrero Cruz, primer ministro de la República de Cuba, se inauguró hoy el quinto foro de inversiones en la segunda jornada de la Feria Internacional de La Habana. Acompañado al jefe de gobierno estuvo Rodrigo Malmier Cadía, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y Ana Teresa Igarza, directora de la Oficina de la Zona Especial de Desarrollo Marier y parte del cuerpo diplomático acreditado en el país. Para el primer ministro este encuentro es una de las actividades que más interés despierta en cada edición de la Bolsa Comercial y hoy la isla retoma con optimismo. El espacio que se extenderá hasta mañana abarca cuatro paneles, uno dedicado a la Zona Especial de Desarrollo Marier y otro al intercambio con centros y agencias de promoción, y uno tercero referido a la ventanilla única de la inversión extranjera y las facilidades en los trámites, mientras el cuarto trata de las oportunidades de invertir en la isla para cubanos residentes en el exterior. Representantes del comercio exterior en Cuba señalan que el foro representa una excelente ocasión para sostener encuentros bilaterales entre hombres de negocio de la nación caribeña y extranjeros, así como para compartir ideas sobre los retos de la mayor de las antiguas en la atracción de inversiones.